Hola a todos, mi nombre es María Alejandra González, soy ingeniera ambiental de la Universidad de los Andes con magister en ingeniería civil con énfasis en recursos hídricos e hidroinformática. El día hoy les voy a hacer una pequeña presentación de lo que fue mi trabajo de tesis de maestría, cuyo título es comparación económica entre alcantarillado con dominial y alcantarillado convencional optimizado. Como introducción es importante decir que el uso y el consumo de agua es una necesidad básica del ser humano, por esa razón existen los sistemas de acueducto y de alcantarillado. En esta presentación vamos a hablar de los sistemas de alcantarillado, los cuales sirven para recolectar y transportar el agua residual. Se estimó que en el 2015 el 39% de la población mundial tenía acceso a este servicio. Eso quiere decir que la cobertura de este sistema no es muy elevada internacionalmente, lo cual se debe a sus altos costos de construcción y a su alta dificultad de diseño. Por esta razón se han venido implementando diferentes alternativas para aumentar la cobertura del sistema a nivel internacional. Dentro de las más utilizadas están los sistemas no convencionales, dentro de los sistemas no convencionales los más utilizados son los sistemas condominiales. El objetivo general de mi tesis fue realizar una comparación económica entre el sistema condominial y el sistema convencional optimizado, los cuales fueron diseñados para una misma área de estudio, que en este caso fue Ciudad Verde. Ciudad Verde es un marco proyecto que fue realizado en el municipio de Soacha, en Colombia, y este se caracteriza por tener 328 hectáreas, de las cuales 139 hectáreas son residenciales. Adicionalmente en el proyecto ya había sido construido un sistema de alcantarillado convencional. Por otro lado, para realizar el diseño convencional optimizado se implementó el programa Utopía. Este programa fue diseñado y creado por la Universidad de Los Andes y sirve para optimizar una red, teniendo en cuenta que la función objetivo es minimizar la ecuación de costos. El siguiente paso de la metodología fue realizar el diseño del sistema condominial para Ciudad Verde. Como restricciones se tomaron las que se encontraban en la resolución 0330 del 2017. Después de realizar el diseño condominial, el diseño convencional optimizado implementando el programa Utopía, se determinaron los costos de tres sistemas, del sistema convencional optimizado, del sistema condominial y el sistema convencional que ya había sido construido en Ciudad Verde. Esto con el fin de poder comparar los costos de estos tres sistemas y así poder determinar cuál generaría unos mayores beneficios económicos. Como resultados, se obtuvo que el sistema convencional optimizado es hasta un 14% más económico que el sistema convencional que había sido construido en Ciudad Verde. Adicionalmente, al comparar el diseño convencional optimizado con el diseño condominial, se obtuvo que el diseño convencional optimizado podría ser hasta un 50% más económico que el diseño condominial. Como conclusión, se obtuvo que el diseño convencional optimizado era la mejor de las tres alternativas mencionadas anteriormente porque éste minimizaba los costos de construcción, los costos de mantenimiento y tenía una mejor evaluación social, que fueron los tres parámetros que se compararon en mi tesis. Adicionalmente, se implementó o se concluyó que el diseño convencional optimizado era la mejor alternativa porque éste disminuía los costos de construcción y esto podría generar un aumento en la cobertura del sistema. Adicionalmente, se realizan diferentes recomendaciones en mi trabajo y se realiza una investigación bibliográfica de las ventajas y desventajas que tiene la implementación del sistema condominial a nivel internacional. Muchas gracias por su atención.